Hola, muy buenos días, les saluda Suárez Aguirre, qué bueno estar nuevamente con ustedes, qué alegría estar con ustedes en esta víspera de la solemnidad de todos los santos que estaremos celebrando mañana. Hoy también alguna gente celebra, pero más adelante les voy a decir por qué no debemos celebrar en la forma que se ha cambiado esto, que es el Halloween. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso, pero bueno, queremos presentarles el tema de esta mañana que hemos preparado para ustedes, estaremos hablando de los traumas dentales en niños y también adolescentes. Vamos a meter aquí a los adolescentes en este combo, pero para hablar de esto me acompaña la doctora Ingrid del Varenga, odontopediatra. Bienvenida, ¿cómo estamos? Hola, buen día. Le gusta mucho a la gente esto que tiene que ver con la salud odontológica de los niños. Pocas veces nos damos cuenta los padres cuál es la forma de adecuada de abordar. Sí, claro. Es un tema muy importante puesto que la salud bucal forma parte de la salud integral de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. Entonces, por lo tanto, debemos de estar siempre a la vanguardia en lo que está ocurriendo con la salud bucal de nuestros hijos, los tratamientos que existen y sobre todo el cuido de ellos, ¿verdad? En casa, en las escuelas, en los eventos sociales, los traumatismos dentales se van a presentar en cualquier momento. En cualquier momento. De repente está en la casa. A veces creemos que el niño, solo porque está jugando en la calle o en la escuela, está en su casa y en su casa podría tener un trauma. Es decir, un trauma, hablamos de un golpe, ¿verdad? Un golpe, es correcto. Un golpe que le puede llevar a la pérdida total o parcial de una o varias piezas. Eso es importante mencionarlo. Es correcto. Queremos invitar a la gente que nos sigue a través de la televisión y la radio. Por supuesto, también la gente puede hacer sus comentarios. Estamos con las dos líneas habilitadas, uno es el 2257-1704 para hacer sus consultas en vivo directamente a la doctora Alvarenga o también hacer sus mensajes, mandar sus mensajes vía, su consulta vía mensaje al 9902-9571. Le damos la bienvenida a nuestro querido Jimmy. Ya día no estaba con nosotros, nuestro productor Jimmy. Hoy nos va a acompañar para hablar de esto. Vamos para la gente que está en tele y también nos sigue a través de YouTube. Vamos a ir poniendo algunas imágenes para que se orienten de mejor manera, doctora. Y a la gente de la radio le vamos a describir cada uno de los temas que vamos a tratar. Muy bien. Para comenzar, siempre cuando traigo un pediatra lo aclaro porque a veces la gente dice hasta qué edad mi hijo va a ir al pediatra y en este caso hasta qué edad mi hijo va a ir al odontólogo pediatra. Sí. Nosotros vemos los niños, como decimos, niños de 0 a 18 años. No importa que tengan 2 metros de altura, ¿verdad? No importa. Siguen siendo nuestros bebés, nuestros niños, nuestros muchachos grandotes, pero siempre por dentro son niños, ¿verdad? Eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, aunque su hijo tenga 17 años, usted lo mire que le sobrepasó a todos en la casa, sigue siendo un niño, ¿verdad? Sigue siendo un niño. Hay que guiarlo, hay que aconsejarlo, orientarlo. Bueno, eso es lo importante. Y bueno, le invitamos a la gente, les repito los números 2257-1704 para que hagan sus consultas o también nos manden un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Muy bien, doctora. Cuando estamos hablando de estos traumas, exactamente, ¿qué tipo de traumas hay? ¿Hay alguna categoría? ¿Hay algún grado de trauma en boca? Cuando hablamos de trauma, lesiones traumáticas, estamos hablando de lesiones que pueden afectar a los dientes y a los tejidos blandos, ¿verdad? Cuando hablamos de tejidos blandos, estamos refiriéndonos a la encía, es decir, los tejidos de soporte, encía, hueso, ¿verdad? Bueno, podemos tener traumas leves, ¿verdad? Como una concusión, que es algo suave que puede afectar únicamente la encía. Podemos tener un trauma un poquito más fuerte, que es una subluxación, que en donde ya el diente se puede mover un poquito, una leve movilidad parcial. Podemos tener una fractura intrusiva o un golpe intrusivo, podemos tener un golpe extrusivo que sale y podemos tener algo bastante fuerte que es la abulsión, que es cuando el diente sale completamente de su alveolo, del lugar donde se encuentra soportado. O sea, sale entero. Sale entero. Esa es la peor, ¿verdad? Sí, sí. Esa es la peor. Y en casa estamos viendo algunas imágenes, las describo para la gente que nos sigue o nos escucha por la radio. Vemos de repente, y creo que es un trauma para el padre que dice, se le cayó el diente, le dieron un golpe y no aparece el diente. Y estamos viendo la imagen donde el diente salió totalmente. Una abulsión, sí. En la primera, la que se ve más suave el golpe, en donde solo ha habido un ángulo afectado, esa es una de los traumas más suaves, más fáciles de controlar, puesto que solamente se hace una restauración, con una buena resina, con un excelente ionómeno, y entonces podemos restablecer la función, la estética, la fonética en el niño, ¿verdad? Recordemos que los dos incisivos centrales, o los cuatro, son los dientes más afectados cuando ocurre un golpe, ¿verdad? Un trauma, por su posición, lógicamente, anatómica dentro de la boca, ¿verdad? Algo muy importante de recalcar, doctora, es que el niño quizás sea una pieza no permanente, sea un diente de residuo o diente de leche. Es correcto. Aún así, hay que conservarlo, hay que cuidarlo. Es decir, si se cayó, ¿se puede volver a, se puede restaurar, mejor dicho? Aquí la explicación importante, existe una gran diferencia entre cuando se cae un diente de leche y cuando se cae un diente permanente, joven, ¿verdad? Si tenemos un diente de residuo que por cualquier accidente el niño lo pierde, se sale, entonces, desafortunadamente, no podemos hacer nada. Estoy hablando de diente de leche. Diente de leche. Diente de leche, diente temporal, diente de residuo, como lo quiera llamar. Ese diente salió, no podemos hacer nada. No hay forma. No se puede reimplantar. Pero si estamos frente a una pieza dental permanente, ahí sí. Ahí sí tenemos que ser bien, bien astutos. En cuanto vemos la pieza dental abulsionada, fuera de boca, recogerla, no manipular la raíz, no tocar la raíz, no manipularla, ponerla en lechita. Depende del lugar donde esté. Leche, suero fisiológico, agüita, saliva, bajo la lengua se puede colocar. Dependiendo de decirle al muchacho, ¿verdad? Que no se lo vaya a tragar, porque estamos en un momento de nervios. Entonces, el éxito de la reimplantación de este diente va a depender de la rapidez con que vayamos al especialista, ¿verdad? Porque entre más tiempo está fuera de boca, peor es el pronóstico. Y entre más rápido se ubica, mejor es el pronóstico. Muchos padres, maestros de escuela, según ya han leído, ya están enterados, entonces toman el diente, lo lavan en lechita, agüita, lo que tengan a su disposición y lo introducen. Pero rápido se van donde el doctor. El doctor coloca anestesia, puede manipular la pieza de una manera correcta, ¿verdad? Se vuelve, se vuelve por decirlo el término, a absorberse, se vuelve a... Se reimplanta. Se reimplanta. Sí, se reimplanta. En este proceso, Suani, es un proceso largo, es un proceso de mucho cuidado, porque fíjese, tenemos que establecer la diferencia dependiendo de la edad del paciente. Si el paciente es un niño de 7, 8, 9 años, tenemos que reconsiderar varios aspectos. En primer lugar, la formación del cierre del ápice de la raíz. Nosotros le llamamos formación apical. Imaginemos una raíz del diente. En la punta tiene que haber una formación anatómica, fisiológica normal. Pero si el diente está de 7, 8 años, la criatura no se ha terminado de formar. Entonces tenemos que esperar un tiempo, introducirlo, lógicamente, reimplantarlo, inmovilizarlo, colocar férula, todo. Pero hay que hacer una inducción a la formación del ápice. Algo muy importante, doctora, de mencionar. Hemos hablado de un diente que sale por completo. Un diente que viene completito, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando el diente hay una fractura parcial? Es decir, se le quedó la raíz arriba y un pedacito. ¿Puede el diente hacer esa misma técnica, el padre, para que poner ese pedazo que se quebró? Una fractura. No se podría. Es una fractura. No. Filtraciones. No. Sí, no. Cuando ya tenemos un caso tan traumático, ayudándonos de la radiografía, ¿verdad? El examen auxiliar para elaborar un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces, no se puede porque ¿cómo vamos a controlar las filtraciones de líquidos? Y ya vamos a seguir hablando de este interesante tema, doctora. Hago una breve pausa. Le invito a usted que esté en casa, que nos sigue por la radio, nos ve por la televisión, o también está pendiente de sus dispositivos móviles, puede comunicarse con nosotros 2257-1704 o mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Ahora en la vivienda, el buen remesador se hace ganador. Por cada 100 dólares que usted envíe o reciba, recibe un sticker y con eso llene una cartilla. Canjee los stickers por Pyrex, planchas, vaquillas y freideras. Entre más stickers acumule, mejores premios podrá recibir. No olvide visitar las agencias a nivel nacional de la vivienda. El buen remesador se hace ganador. Qué bueno que siguen con nosotros esta mañana con la doctora Ingrid de Albarenga, odontopediatra. Estamos hablando acerca de los traumas que se dan en traumas dentales, especialmente en niños y adolescentes. Muy importante, le quiero hacer esta consulta antes de seguir con el tema, pero antes quiero invitar a la gente que nos llame al 2257-1704 o bien nos mande su consulta vía WhatsApp al 9902-9571. Doctora, ¿qué pasa en el caso? Hemos mencionado cuando el diente sale por completo y si se actúa de inmediato, podemos colocarlo en boca para que el cuerpo lo vuelva a recibir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es un niño muy pequeño? Pierde esa pieza, definitivamente no la encontramos a saber que se hizo o quedó muy dañada. ¿Cómo conservar ese espacio sabiendo que la anatomía de la boca permite que si ese espacio ya no está cubierto, podría mover toda la dentadura? ¿Qué se hace? Bueno, eso sería traumático, terrible, no encontrar la pieza. Hay que buscarla como sea, ¿verdad? Hay que buscarla debajo de las piedras, si es posible. Es una joya. Sí, pero en caso de que no, existen mantenedores de espacio para que ese espacio no se nos cierre, esperar que el niño esté más grandecito para poderle colocar algún aparato protésico más fuerte. Estamos hablando ya de preadolescentes, ¿verdad? Cosas así, para poderle colocar un aparato ya que quede fijo y que pueda funcionar bien. Al principio solo son mantenedores de espacio que son, hay unos fijos y hay otros removibles, pero solo es para la estética, el autoestima, el habla, todo eso que repito es muy importante. Pero ya cuando están más grandes es cuando entramos al tratamiento ya fijo, ¿verdad? Sí. Hay que esperar que cumplan los 18 años. Sí, de 17 a 18 en adelante. Ya que están un poquito más grandes. Sí, es correcto. Sí, pero lo principal es buscar el dientecito, buscarlo y como sea. Pero esos casos son bien raros que ocurran, pero pueden ocurrir. Bueno, y fíjense que es interesante que hemos aprendido esta técnica, ¿verdad? O este proceso antes de llegar al odontólogo o pediatra. Es eso, pues si lo encontramos, lavémoslo, coloquémoslo. No lo demos porque ya no sirve, porque salió de boca. Pero recordemos no manipular la raíz. Claro, no tocar la raíz. No tocar la raíz, porque ahí tenemos unas fibras periodontales muy importantes que van a ser una acción de suma importancia al momento de la adhesión. Tengo una consulta, ¿puede el cuerpo rechazar quizás este diente si hubo una mala manipulación de él? Sí, el pronóstico, desde el primer momento que se abulsionó y todo, el pronóstico, ay, es como preocupante, ¿verdad? Sí. Pero sí, entre más rápido se actúe, mejor. Se ha dicho que media hora es el tiempo ideal. Es muy rápido. Es rápido, pero hay personas que llegan dos horas, tres horas al día siguiente. Sí. Eso ya no se puede, ya el pronóstico es bien, bien, bien difícil. Sí. No deja a las personas de intentarlo, pero es difícil. Sí. Difícil. Bueno, algo que hablamos también es de esa reconstrucción que se puede hacer en esa pieza si no se ha perdido del todo. ¿Qué hacen? Una especie de relleno, se va cambiando con el tiempo, ¿cómo funciona en el niño? La que no se sale. Que no se sale, que fue tal vez que se quebró parcialmente. Sí, por ejemplo, si tenemos solamente afectado una leve parte del diente, una fisurita mínima, se reconstruye fácilmente con las resinas que ahora hay variedad. Claro, con un efecto muy natural. Exactamente, ahí no hay problema. Si luego tenemos otra condición que, por ejemplo, golpea al diente y afecta la encía, entonces simplemente observación, ¿verdad? Una zona bien limpia, tomar sus medicamentos, analgésico, antiinflamatorio, para que se recupere la zona y a veces hay una leve movilidad, pero se vuelve a fijar, se vuelve a estabilizar. Ahora, siempre hay que controlar, control, control, control. Muchas veces hay niños que no pasó nada y después hay niños que sí nos presentan, a veces rápido, a veces hasta los tres meses, un cambio de coloración en la pieza, ocasionada por el golpe. Ahora bien, si el niño ya presenta un golpe en donde está afectado esmalte, dentina y pulpa, entonces ya va a ser incómodo para el niño, ¿verdad? ¿Va a presentar dolor? Sí, 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 ya cuando está en pulpa ya, pulpa es el nervio, la parte toral, la parte sensible, la parte donde usted dice, no soporto, no aguanto, entonces tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, según el análisis radiográfico, el ojo clínico también, ahí vamos a ver qué es lo que procede. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, hay niños pequeñitos que los papás ni se dan cuenta que se golpearon. ¿Sí? Sí, no se enteran. Me dice, el niño tiene un cambio de coloración en el diente, de color en el diente, pero yo no sé por qué, que yo nunca, no tiene caries, miren, no tiene caries. Claro, es producto de un golpe, ¿verdad? Pero cuando hay cambio de coloración es que ya tocamos, ya hubo, ya hubo una lesión mucho mayor. Sí, sí, claro. En el momento no se percató la mamá, ¿verdad? Entonces hay una, al momento del golpe, recordemos que nadie tiene esa exactitud, cómo fue el golpe, qué fuerza hubo. Entonces, como puede ser un golpe suave, puede ser un impacto, ¿verdad? Un golpe de alto impacto. Entonces, el padre, por ejemplo, aquí tenemos este casito. Fíjense bien, entonces el padre de familia no se dio cuenta del golpe, regresa después con esta condición. Entonces, ahí tenemos que hacer una pulpectomía, se llama. Pulpectomía es un tratamiento en donde extirpamos el nervio de esa pieza dental. ¿Por qué? Porque si no, nos va a ocasionar abscesos, abscesos, dolor, inflamaciones, porque está infectado, necrosado. El nervio se descompone. Porque al momento del golpe hay una leve hemorragia interna, un poquito de sangrado dentro del diente y provoca descomposición del nervio. Nos estamos diciendo quitar el diente. No, 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 no. En ningún momento. Pulpectomía es un tratamiento interno, interno de ese diente. Se procede por la parte de atrás, posterior, ¿verdad? Se hace un pequeño orificio y por ahí comenzamos a extirpar el nervio, no el diente, el nervio. Ese tratamiento es precisamente para conservar esa pieza más tiempo en boca y poder dar tiempo que a los siete años erupcione el permanente, ¿verdad? Entonces, se hace ese tratamiento y perfectamente se puede conservar su dientito, luego se le hace la parte estética y quedan muy lindos. No hay problema. El diente sigue su erupción normal, no se detiene. Es decir, ese diente no va a quedar más pequeño que el otro. Sigue el proceso normal de todos los dientes en boca. Bueno, sigue el proceso normal. A veces puede pasar que haya una exfoliación antes de a veces. Es que en la biología es bien complicado asegurar esto, asegurar lo otro. Para depender del niño, de los cuidados. Y de cuándo fue el momento del golpe, porque imagínense, no se sabe cuándo se lo hicieron, no hubo dolor y se confiaron. Entonces, el niño llega y tal vez ya hay algún problema en la parte interna. Todo va a depender del diagnóstico que laboremos. Eso es muy importante, doctora. Hacemos un pequeño corte, vamos a hacer un contacto en ese momento con Janet Lagos, que nos tiene importante información acerca de los beneficios de la hoja de la mostaza y luego ligamos una pausa comercial. No nos calme. Hoy le hablamos de la hoja de mostaza, que es muy rica en vitamina A, C, al igual contiene ácido fólico y hierro. Así que ponga atención a sus usos. Son un poderoso laxante natural. Las hojas de mostaza son ideales para tratar el estreñimiento. Puede consumir el té de las hojas de mostaza dos o tres veces al día, para reducir la constripación y mantener una flora intestinal sana. Ayuda a tratar la hipotensión. Además de calcio, potasio, proteínas y magnesio, gracias a la combinación de todos estos elementos, esta hoja es muy apropiada. Para tratar la hipotensión, ya que tiene la capacidad de aumentar la presión arterial. Además, sus propiedades antiinflamatoria las convierte en una planta ideal, para desinflamar los tejidos y estimular la circulación sanguínea. Alivian los dolores de cabeza, el resfriado y la tos. Las hojas de mostaza se usan para el tratamiento de jaquecas o migrañas. Además, son eficaces para tratar resfriados comunes, aliviar la tos y combatir los problemas respiratorios. Estimulan el apetito. Es posible que el estrés o los nervios, o una situación personal o profesional complicada, acaben con el equilibrio de ganas de comer. Aunque se lo sorprenda, las hojas de mostaza constituyen un remedio natural y eficaz y saludable, para estimular el apetito. Tome en cuenta de esos beneficios que nos ofrece la hoja de mostaza. Y recuerde que usted puede cultivar su propia hoja de mostaza, puede hacer su propio huerto en casa. Y así de esa manera, aprovechará mejor esta hoja. Continuamos en su programa con salud. Les voy a Anzuala Izaguirra, en compañía de la doctora Ingrid de Alvarenga, odontopediatra. Hemos hablado de ese interesante tema esta mañana, de las lesiones que se dan, traumas en los niños. Es importante. De repente, cuando decimos la palabra trauma, pensamos que el niño corriendo, en un golpe, jugando con otro compañerito, una caída. ¿Podría ser un trauma por un alimento, de repente, una fractura o un daño por un alimento que estaba muy duro? Sí, es posible, es posible. Mire, los traumatismos dentales pueden ser ocasionados por deportes, práctica de deportes, caídas, accidentes automovilísticos, ingesta de algún alimento duro. Por ejemplo, muchos niños quieren compartir su dulce con otro niño y quieren, clac, tronar el dulce, ¿verdad? Los bombones. Los bombones, los dulces, los X dulces. Entonces, ahí, en ese momento, puede ocasionar un trauma, una fractura. También, si la pieza tiene caries, una caries fuerte, una caries avanzada, y usted le hace un leve movimiento, una leve fuerza, lo puede tronar también, lo puede quebrar. Entonces, los chicos que practican deportes también pueden ocasionar una lesión traumática en sus dientes, puede ocasionar una fractura. Por ejemplo, deportes de alto impacto, ¿verdad? Boxeo, karate, cosas así. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Tienen que colocarse sus protectores, ¿verdad? Para evitar precisamente este tipo de incidentes. Eso es muy importante. Aquí la alimentación, ¿qué papel juega, doctora, en los niños? Es decir, si ya tuvo una lesión, ese diente está reconstruido o quedó con cierta movilidad, ¿no se recomienda cierto tipo de alimento o el niño recupera su vida normal en cuánto tiempo? Bueno, si sufrió una fractura, un golpe muy fuerte, lógicamente recomendamos dieta blanda, ¿verdad? Eso es así. Pero no es que va a quedar para siempre así, sino que es por un tiempo. Por un tiempo, lógicamente, con los dientes, tengan trauma o no tengan trauma, tenemos que cuidarlos. Tengan trauma o no tengan trauma. Usted está comiendo un arrocito, una sopita de frijoles, una carne, siente algo, un pollito, siente un huesito, una cosita dura, no hay que morderla. No, exacto. Inmediatamente retirarnos, ir al baño, tomar una servilleta, ver qué pasa y botarlo. Bueno, regresar a la mesa tranquilamente y comer normal. Pero si detecta algo durito e insiste en triturarlo, puede ocasionar un problema. Para mí, yo siempre aconsejo, si su diente, aunque no tenga una prótesis, aunque no tenga nada de problema, tiene que cuidarlo. Hay que darle mucho cuidado. Son piezas únicas. Son únicas y no hay que condenar, no hay que, hay personas que se atreven a abrir botellas antes que se utilizaban esas chapas a triturar el hielo. Tienen ese hábito. Entonces producen. El hielo es algo muy duro. Es algo duro. Producen una lesión en la pieza dental, ¿verdad? Un desgaste, una abrasión. Entonces, una recomendación que yo daría es esa. Tenga un problema el diente o no lo tenga, tenemos que cuidarlo. Sí, el diente es algo único, no lo volvemos a recuperar y no vuelve a nacer, ¿verdad? Como el pelo que vuelve a nacer, las uñas, el diente no. Entonces tenemos que cuidarlo. Sí. Y para él, es fácil, es fácil. Es importante, doctor. Tenemos una llamada desde Juticalpa, en Olancho, nos llama Roger. Muy buenos días, la doctora Ingrid, ¿le escucha? Adelante. Hola, buenos días, Dios los bendiga a todos ahí. Amén. Mi pregunta es, doctora, si yo tengo un problema en mis dientes, que me amanezco como con sarra en los dientes, algo así, algo otro, algo así en la lengua también, me la cepillo todos los días bien. Pero tengo ese problema que amanezco con eso como que algo como margoso, algo así, al lado de los dientes, algo así como sarra, algo así. Mi pregunta es esa, pues no sé por dónde me viene, me cepillo, me esguabo, cuando me esguabo se me va, pero ahí me vuelve. Una sensación de amargor en la boca. Bueno, muchísimas veces, recuerde que nosotros, aparte del cepillado, la higiene bucal que tenemos en casa a diario, tenemos que visitar a nuestro médico, a nuestro odontólogo, para que nos revise, porque nosotros creemos que nos estamos haciendo una excelente higiene y puede que sí, pero si usted tiene por decir procesos cariosos en boca, molares que tengan alguna cariesita, algún huequito y por ahí se nos queda empaquetada comida, entonces puede estarle provocando esa sensación. Si tuviésemos también presencia de sarro, porque placa bacteriana no, porque dice usted que se cepilla, entonces el cepillado barre con la placa bacteriana, pero si tuviésemos sarro, cálculo un poquito más fuerte que el sarro, entonces allí sí se va a cepillar y va a tener la misma sensación. Mi consejo es que vaya a su odontólogo, que lo revise y que le, si tiene esa condición que yo he mencionado, entonces tiene que hacerle una excelente profilaxis para evitar esa sensación. Sí, porque me manejo, me manejo la lengua blanca también, si es doctora, y me lavo tres veces al día también. Sí. Y blanquita, blanquita, sí. Ah, bueno. Sí. Entonces, tenemos personas que tienen un pH bastante ácido y pueden tener esta condición, pero entonces ahí sería bueno también, aparte de su odontólogo, visitar a un médico, ¿verdad?, para que le revise esa condición de la lengua, porque muchísimas veces creemos que son los dientes y puede ser otra condición de su sistema. Claro. ¿Verdad? ¿El reflujo, doctora, podría ser que él padece reflujo nocturno? Puede ser, claro. Entonces, él tiene que visitar a otro médico, ¿verdad?, a su gastro, por ejemplo, para que lo revise y le esté diciendo, o sea, recordemos que a veces las patologías pueden ser integradas, una consecuencia de la otra. Entonces, le aconsejo que visite ambos médicos para que puedan llegar a ayudarle, por favor. Eso es muy importante. Bueno, siempre hablando de esta parte de los traumas, le quiero preguntar algo, doctora. ¿Existe la posibilidad que el niño pierda un diente deciduo, por mencionarlo, o varios dientes y que estos no logren bajar, no terminen de erupcionar los permanentes? Sí, puede pasar. Dependiendo en qué etapa, ¿verdad?, de la formación del diente permanente ocurrió el traumatismo dental, puede ocurrir. Puede ocurrir que se afecte la erupción, el proceso eructivo del diente permanente en el momento que ocurrió el trauma. Entonces, por eso es siempre importante la visita a su médico para que le pueda orientar, le pueda definir qué puede pasar, qué puede ocurrir. Porque sí puede haber un trastorno en el proceso eructivo, dependiendo en qué momento ocurrió el trauma. Eso, esa parte es muy importante, porque como decimos también, muchas veces el papá deja pasar tiempo. Y va al odontólogo hasta que pasó ya años y dicen, pero este niño ya tiene tantos años y nunca esos dientes, nunca vinieron. ¿Existe alguna forma de hacer que, acelerar este proceso para que puedan bajar o definitivamente quedan, no erupcionan esos dientes? Bueno, sí pueden bajar. Se hace un análisis exhaustivo en ayuda con colegas ortodoncistas. Se hace una cuestión multidisciplinaria para poder ayudar al paciente. Si el padre se dio cuenta tardíamente que el diente que pasó no erupciona, no sale, ¿qué sucede? Y ya va su médico. El médico le dice, bueno, sucede que el diente está impactado, hay una retención, el diente se retuvo, ¿qué pasó? Entonces empieza el historial y llegamos a la conclusión que fue eso. Entonces, perfectamente, con ayuda de un ortodoncista, se puede ir traccionando poco a poco la pieza dental, ¿verdad? Para que vaya. Para que vaya bajando. Entonces, ya el ortodoncista, junto con el equipo de trabajo, realiza también con el maxilofacial, es lo que le digo, es multidisciplinario. Entonces, se hace la técnica para poder ir traccionando lentamente su piecita y poderla poner en el plano oclusal. Eso es importante y esperamos que la gente en casa esté aprendiendo esto, que no hay que dejar el tiempo, es el mejor amigo y el peor enemigo si lo dejamos pasar. Sí. En este caso, cuando se dan ese tipo de traumas o lesiones en la boca de los niños. Hacemos una breve pausa, doctora. En un momento vamos a regresar con la parte conclusiva del programa. No nos cambia. Pueden seguir haciendo sus consultas vía teléfono al 2257-1704 o mándenos un mensaje de WhatsApp al 9902-9571. Ya regresamos a su programa con salud. Continuamos con el tema. Le decía la doctora Ingrid de Alvarenga, mi invitada, ella es odontopediatra, acerca de mi experiencia personal como madre, mi hijo Jeremy se cayó, estando pequeño, creo que tenía, si no me equivoco, iba a cumplir los cuatro años cuando él cae, se golpea y yo me resistía un poco porque lo primero que me dice la odontóloga, hay una fractura de raíz, tenemos que quitar el diente. Yo miraba el diente intacto, pero había un daño al interior que podía causar infecciones y otro tipo de complicaciones y muchas veces el padre dice, aparentemente el padre ve, hay una lesión, hay un golpe, que eso es muy importante y quiero compartir esa experiencia personal para que los padres tomen como ejemplo. Si hay un golpe y aunque el diente esté ahí, esté en toda su anatomía, es importante ir al odontólogo y hacer una radiografía para ver por dentro cómo está. Claro, 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 por supuesto, usted tiene que ser preventivo, tiene que ir a donde lo aconsejen, ¿verdad? Tomar su radiografía, ver qué sucede. Ahora bien, con ese caso que usted me está narrando ahorita de que había una fracturita cerca de ápice, cerca de ápice es allá arriba, pero no había movilidad. No había movilidad. Entonces, yo creí que usted me hablaba que había movilidad, una fractura radicular. Entonces, mire, en ese caso yo, por ejemplo, si hay una pequeña fractura y está bastante arriba, esas fracturas, si son pequeñas, a veces tienen buen pronóstico, siempre y cuando la movilidad no exista o sea mínima. Muchas veces podemos dejar en observación, en observación, ¿verdad? Para ver qué sucede. No ser como, vaya, radical en el momento, pero tendríamos que estar en ese momento con la colega para poder decir, hizo bien, no hizo bien. Pero la verdad que a veces podemos jugar con esas fracturitas muy, muy interno y observación, ¿verdad? Pero si ya la pieza tiene movilidad, nosotros sospechamos que va a haber filtración de líquidos y procesos infecciosos a futuro. Entonces, hacemos ese... Sí, eso es muy importante. ...esa determinación. Y creo, doctora, también que conservar la pieza en boca es fundamental. Es decir, se pierde la pieza, pero hay que conservar el espacio porque si es un diente de sido o diente de leche o diente temporal, viene un diente permanente y necesita ese espacio. Tenemos que procurar que ese espacio esté para el diente permanente. Sí. Cuando los niños tienen cuatro años, la pérdida de espacio es mínima. ¿Es mínima? Sí. Sí. Nosotros vamos a empezar a ver pérdidas de espacio en los chicos cuando, a nivel transversal, cuando empieza la erupción de los dientes permanentes. Sí, tenemos una llamada, doctora. Ok. Le habla Nancy Domínguez. Adelante. Buenos días. Mi consulta es que cuando como, me sale sangre en los dientes. Toda la vida cuando me lavo todo, cuando me lavo los dientes, todo. Ok. Bueno, estamos frente a un proceso, imagino, de gingivitis. Sí. Recordemos que si nosotros no somos disciplinados en nuestro cepillado, vamos a acumular restos alimenticios alrededor de nuestros dientes y nos va a provocar una inflamación de la encía. Por lo tanto, cuando nos cepillemos, vamos a tener un sangrado. Esto nosotros le llamamos gingivitis, que a lo mejor es leve, pero va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Visitar a un odontólogo para que le haga una limpieza estricta, porque de no hacerlo, esto va a empeorar, se va a convertir en una periodontitis y puede perder a futuro sus piezas dentales. Así que ya sabe, ir a visitar inmediatamente a su odontólogo, para que le haga una limpieza estricta, una excelente profilaxis. Muy bien, doctora. Por favor. Estamos llegando a la parte final. Si damos unas breves conclusiones para la gente que nos ha sintonizado esta mañana. Ok. Si sospechamos que nuestro hijo, si nuestro bebé nos dice, me duele, me duele, tenemos que sospechar o una caries o un golpe. Visitar inmediatamente al odontólogo, especialista en niños, odontopediatra, para que lo auxilie y le aconseje qué hacer. Muchas veces llegan y podemos esperar, podemos observar si no vemos tan complicada la situación. Si su hijo practica un deporte, asesórese de que use un protector para realizar sus deportes. Si su hijo, usted le ve sus dientes muy hacia afuera, muy proclinados, por favor visite a su odontólogo especialista para que le arregle, reacomode sus dientes, porque estos dientes incisivos centrales, frontales, laterales, son los que más se exponen a la fractura cuando tenemos un accidente, ¿verdad? Y cuidarlos, cuidar a sus hijos en todo aspecto, ¿verdad? Ser preventivos, ser preventivos. Y si sospechamos que hay caries o que la vemos ahí la caries, hay que acudir al odontopediatra, a su odontólogo, para que le sane sus dientes, se los cure, porque la caries también debilita las paredes de los dientes. Eso es muy importante. Doctora, ¿dónde la localizamos en la consulta privada? Bueno, bueno, muy bien. Yo estoy en el Centro Comercial Centroamérica ubicada, ahí está mi oficina, mi clínica dental infantil, local 37-C, estoy para servirles, y en lo que yo pueda, pues a la orden. ¡Qué gusto! Gracias, doctora, por habernos acompañado. Y hoy, bueno, somos católicas ambas. Así es. Y hoy mucha gente celebra el Halloween. Tenemos algo que ha hecho su diapas medios. Nosotros decimos no a eso, sí a la vida, porque lo que tenemos que celebrar es la víspera de todos los santos, que será mañana. Mañana. Estamos celebrando la santidad, no el Halloween. A ver si lo colocamos en pantalla, Carlitos, ahí está. No al Halloween. Y mire qué bonito. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Así es. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nos lo dice la palabra de Dios en la primera carta de los tesalonicenses. Qué bueno. Del 5 al 5. Es correcto. Somos hijos de la luz. Así que, a celebrar la luz. Y mañana, ese día tan lindo, donde nos sentimos felices de tener tantos santos en nuestra amada Iglesia Católica. Gracias por haberme acompañado. Les recuerdo, puede ver en repetición el programa por Suyapa TV a las 11 de la noche. Y los espero de lunes a viernes, siempre por Suyapa FM Estéreo, Suyapa TV y a través de YouTube. Hasta pronto. ¡Gracias!